Reciban un cordial saludo a todos los que a esta hora se conectan con el canal 4 de Apacivol para ver el programa Apacivol TV, el espacio que la asociación ha creado para que todos ustedes los tíos bolivarenses se enteren de lo que pasa en esta nuestra empresa. Hoy como cada semana tenemos temas de interés desde cada una de las áreas. Sean bienvenidos. La televisión comunitaria es un servicio de televisión cerrado prestado por una comunidad organizada que tiene como finalidad satisfacer necesidades educativas, recreativas y culturales y cuya programación debe tener un énfasis social y comunitario. Hoy quiero recordarles un poco qué es la televisión comunitaria. Esta actividad que es realizada en casi todos los municipios de Colombia donde precisamente es hecha por gente de la misma ciudad, Bolívar, donde al ser comunitaria y está legalmente constituida tiene que seguir una cantidad de lineamientos y parámetros que le da el gobierno nacional como entre ellos una junta administradora que como ustedes saben de la de Apacíbol Televisión es el señor Arcadio Franco de una gerente que en este caso es la señora Sandra San Martín y ya un personal que ya muchos de ustedes nos conocen tanto el área de canal como el área de redes. Televisión comunitaria que nos permite acercarnos a nuestro vecino, a esa persona que vive al otro lado del municipio, conocer quién es, qué hace, saber qué tipo de personas viven en esta localidad, cuántos de ustedes no sabían de un artista, de un deportista, de X o Y persona que habita en Ciudad Bolívar y ustedes lo desconocían o simplemente lo veían pasar y desconocían quién era y qué hacía y a partir de ese momento les cambia el panorama de ellos porque aprenden algo muy importante, algo muy lindo de la personalidad, de la formación de esta persona. ¿Cuántos de ustedes disfrutan de unas fiestas del arriero? Gracias a la transmisión que nosotros hacemos, no solo en Ciudad Bolívar, sino a nivel mundial porque estas fiestas del arriero Apacíbol Televisión las ha internacionalizado de una forma que usted las puede ver desde su casa en internet, como las pueden ver en China, en Concon, Francia, Singapur, en India, en cualquier parte del mundo las puede disfrutar, gracias al trabajo que se hace en la televisión comunitaria en esta localidad y bien gracias a un grupo de apoyo. Una Semana Santa, ustedes, algunos, no podrán venir al templo, no podrán estar en algunas procesiones precisamente porque, por algún motivo, sea de salud, o sea, en fin, pero ¿qué hace la televisión comunitaria? Llevarle esa ceremonia hasta su casa a través de esa pantalla chica que es el televisor, esa cajita mágica que a usted lo comunica con el mundo. ¿Cuántos de ustedes desconocían lo que pasaba en un consejo municipal? Pero que desde que se empezaron a transmitir a través de la televisión comunitaria, ¿saben ustedes cuáles son sus concejales? ¿Saben qué concejal empiezan a tener sus inclinaciones por este o este concejal? Porque le ven el proceder dentro de la institución. ¿Cuántos actos que se realizan en el parque como una posición del alcalde como un 20 de julio? ¿Cómo de ese sinnúmero de actividades que se realizan? Lo ven ustedes gracias a la televisión comunitaria. Esa actividad que es sin ánimo de lucro, pero sí con el interés y el deseo de servirle a cada uno de ustedes y serles útil desde la actividad y desde lo que es la legalidad, nos lo permitan. Hasta pronto. Como ya sabemos, esta es una empresa comunitaria de televisión cerrada. Por lo tanto, opera de manera diferente a los cableoperadores. En ese sentido, debe ceñirse a la resolución 0650 de 2018 emitida por la extinta ANTV. Cordial saludo y nuevamente bienvenidos a este espacio institucional Apacivol TV. Hoy les quiero compartir un tema que seguramente para ustedes ya es muy familiar porque lo hemos tocado en oportunidades anteriores y tiene que ver con la oferta de canales que nuestra asociación tiene para todos ustedes. En primer lugar, tengo que recordarles que nuestra asociación tiene la modalidad de televisión comunitaria. Eso es muy importante que todo el tiempo lo tengamos en mente porque algunas personas nos comparan con cableoperadores y son modalidades completamente diferentes y desde la norma tienen condiciones muy distintas que nos obligan a operar de forma diferente. Un ejemplo muy sencillo tiene que ver con el valor que se paga. Cuando vamos a un cableoperador, pues pagamos por un servicio y por eso es que yo puedo elegir mi paquete, yo puedo comprar canales, puedo alquilar o puedo pagar por ver canales, mientras que en nuestra asociación todos tenemos los mismos canales y pagamos la misma tarifa. Incluso lo que en Apacivol cancelamos mensualmente no es una factura, sino un aporte ordinario que tiene como objetivo que la misma asociación sea autosostenible. Eso pues como por hablar de lo más general. Pero ya dentro de lo que tiene que ver con los canales existe una diferencia también muy notoria y es que desde la misma regulación, en este momento el ente que nos regula es el Ministerio de Comunicaciones, nosotros únicamente podemos tener siete canales codificados. Los canales, creo que es un término familiar para ustedes porque ya pues en ocasiones anteriores se las he explicado, pero de forma muy general, son los canales que tenemos contratados con empresas nacionales o multinacionales que ofrecen contenidos de calidad, como por ejemplo en el caso de Apacivol, películas, canales deportivos, canales de variedades y canales infantiles. Los siete canales codificados que Apacivol tiene para todos ustedes son películas TNT y Space. En deportes tenemos el canal SPN, en infantiles tenemos Discovery Kids y Disney XT y tenemos también pues en variedades un canal pues muy conocido por todos ustedes, Discovery Channel y H&H o Home and Health. Ahí son los siete canales. Aunque nosotros tuviésemos la capacidad de pagar más canales, desde la misma norma está completamente prohibido porque superaríamos el tope máximo que son siete. Algunas personas nos han preguntado por qué no tenemos más canales deportivos. La respuesta es muy sencilla, la oferta es muy grande, pero nosotros acá, desde la parte administrativa, tenemos que pensar muy bien cómo con esos siete canales podemos llegar a diferentes segmentos de toda la comunidad. Entonces por eso tenemos más o menos como dividido los siete canales según la población. También tenemos una serie de canales que son obligatorios tenerlos, que son los canales nacionales, los canales regionales y ya tenemos otro gran número de canales que son denominados incidentales. De esa forma, y pues terminando con unos canales que tenemos de audio, completamos la oferta de canales que actualmente tenemos para todos ustedes. Muchas personas nos han pedido canales diferentes y hoy quiero explicarles el por qué algunas veces es viable y otras veces no lo es. La primera condición para poder viabilizar un canal es que sea o no sea codificado, ya que si es codificado, pues no podríamos debido a que superamos el número de canales autorizados. Y en el caso de que sea incidental, nosotros buscamos canales que en la medida de las posibilidades nos garanticen durabilidad, porque algunos canales, sobre todo los que son extranjeros, como estrategia de negocio ponen su señal incidental, es decir, gratuita en el satélite, pero una vez pasan dos, tres meses, la codifican y hasta ahí llegaría nuestra autorización para emitírselas. De todas formas, les agradecemos a todos ustedes. Sé que muchas personas buscan mejorar la calidad de los canales y nos han hecho muchas recomendaciones, pero espero entiendan que es a veces un poco difícil darle gusto a tantas personas con tan poquita posibilidad. Muy agradecidos por todo el apoyo que nos han dado y que nos siguen dando. Esperamos para el próximo año tener alguna variación en esos canales codificados de acuerdo a las solicitudes que ustedes mismos nos han hecho y agradecemos los constantes comentarios positivos y los que nos ayudan a mejorar que normalmente nos hacen. Les recuerdo que están habilitadas nuestras líneas telefónicas 841-2187 y el 310-414-1488 para que nos contacten y nos hagan saber todas sus inquietudes. Y me despido pidiéndoles nuevamente que se cuiden y cuiden a los suyos. De esa forma, la salud general y familiar siempre va a estar bien. Muchas gracias. A PASIVOL cuenta con canales de diferentes contenidos para todos sus asociados. Algunos de ellos son fijos y otros variables. Lo anterior se presenta por la imposibilidad de contratar con los propietarios de los canales incidentales. El coordinador de redes, Carlos Mario Machado, nos habla al respecto. Un saludo muy especial para todos nuestros asociados. Hoy les voy a hablar sobre los canales. En la empresa manejamos ciertos canales libres que los buscamos satelitalmente, que tenemos una página donde buscamos los mejores canales para llevárselos a ustedes. ¿Qué pasa con estos canales? Cuando llevamos demasiado tiempo con estos canales y tiene buena audiencia, los proveedores de estos canales de ciertos países ya cierran el canal. Ahí es donde a ustedes se les va el canal, queda una pantalla negra. Entonces, ¿qué hacen ahí? Ya ahí ellos están recurriendo a que nosotros tengamos la facilidad de comprarles ese canal porque ya lo están vendiendo. En este punto, nosotros no nos podemos dar la facilidad de comprar, valga la redundancia, porque tenemos un rango de siete canales codificados que no nos podemos pasar de ahí por ser canales comunitarios. Entonces, tenemos que estar mirando día tras día qué canales están saliendo, qué canales libres hay para nosotros bajarlos y tenerles una buena programación. Muchos de los asociados nos dicen que por qué cambian los canales. Nosotros no cambiamos los canales. El proveedor de cierto canal de diferente país, sea de Colombia u otro país diferente, son los que los cambian, los quitan. Entonces, ahí es donde nos dejan otra vez sin señal. ¿Qué hacemos nosotros? Recurrir a otro satélite, a buscar, a ver qué otro canal le podemos ofrecer bueno. Después de ya haber buscado esos canales satelitalmente y con su frecuencia y símbolo real, ya pasamos a conseguir el receptor adecuado para estos canales, para ya bajarlos al modulador y al combinador y así poderles ya inyectarlos a la red para que en todo el pueblo que manejen la red nosotros lo puedan ver. Ya para el próximo programa les tendré otra información de interés para todos ustedes. Hemos llegado al final de este espacio por el día de hoy y esperamos que los temas aquí tratados hayan sido de su interés. Los invitamos para que visiten nuestra página web y a que visiten nuestras redes sociales. También, a que se comuniquen con nosotros si tienen quejas, dudas, reclamos, sugerencias y por supuesto felicitaciones a los teléfonos 841-2187 u 841-2589 a nuestra línea de WhatsApp 310-414-1488 o a nuestro correo electrónico a pasivol arrobajoinmail.com Hasta aquí los acompaño yo en este programa la próxima semana estará nuevamente Adriana Velásquez Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!